¡Hola, hola! ¿Cómo están? Bienvenidos todos de nuevo a mi canal, a Escarpaditas Canal. Esta tarde vengo con un video para mostrarles tres paquetes que acabo de recibir en el... Pues me trajo el cartero, tres paquetes. Uno es un intercambio, uno es una compra y uno es una sorpresa que me llegó. La compra se las quiero mostrar porque dentro de la compra vienen algunos regalitos también y quiero agradecerle a la persona que me envió las cosas. Déjenme... Agarro la cajita para que ustedes puedan ver. La compra la hice a Mocipis. Quizás muchos de ustedes la conozcan y si no la conocen, bueno, aquí vamos a ver un poquito de ella. Aquí está la cajita. Por ahí viene su... Mocipis, su marca. Y bueno, este... Quiero mostrarles lo que yo... Bueno, realmente ya tengo aquí un solo desorden. Abrí todo para aquí, para ver las cosas. Y explicarles más o menos un poquito, más o menos lo que recibí. Primero que nada, este... Cris, se llama ella, me envió unos stickers de regalo, que son estos, por el reto Mocipis que estoy haciendo. Muchas de ustedes quizás han visto en mi Facebook de manualidades de Esme Marioni que ahí colocó muy seguido. No digo que a diario porque últimamente, bueno, sí hago fotos del reto, pero no las coloco porque son cosas que voy a enviar a personas. Y pues las coloco ya hasta después para que sea sorpresa. Entonces, no todos los días coloco fotos, pero... Bueno, pues muy seguido. Entonces, yo gané el mes de febrero. Gané el mes de febrero y el premio era unos stickers personalizados. Yo le comentaba a Cris que yo... Pues no tenía mucha idea de lo que... De lo que quería. Estoy haciendo mucho ruido. Pero ella me ayudó. Me ayudó con eso. Y me hizo estos stickers con mi nombre. Están muy, muy padres. Le regalé unos a mi hija mayor porque ella también se llama Esmeralda, igual que yo. Y ya ella los pegó en su compu y se ven muy bonitos. Miren este qué bonito está. Aquí en rosas. Aquí viene una camionetita. Que ahorita les voy a mostrar. Es parte de una de las colecciones. Y esta maquinita que la verdad me encanta. Este love. Y bueno, ya se repiten. Pero están muy, muy padres. Muchas, muchas gracias por mi premio. Ambos hipis. Lo voy a poner por acá a un ladito. Y otra cosa de las que vienen aquí en la cajita. Que por cierto yo tengo que hablar con ella. Porque esto no lo he pagado. Y ella me lo envió. Como que indice por adelantado. Tengo que depositar por esto. Son estos moldes de silicón. Para... Este es para crear cupcakes. Vamos a ver si me sale alguno. Este es para crear moñitos. Y este es para crear rositas. Y yo vi un video que ella hizo. Y venían en esta bolsita. Y se ven geniales. Yo quiero practicar. Vamos a ver si por ahí están viendo fotos de lo que yo hago. Ahora, este... Este... Yo le compré a ella una colección que se llama... Uy... Se me olvidé el nombre. Pero... Acá está. Es esta. Se llama... Yo Love la Vieja. Y bueno, pues ya ustedes pueden ver por qué la escogí. Esta es la colección que yo a ella le compré. Vienen muchísimos papeles. Yo no sé si ella me envió dos colecciones. O es solo una colección. Pero son muchos. Demasiados, demasiados papeles los que vienen. Yo estoy feliz. Pero... Si son muchos papeles. Me sorprendió bastante. Porque los adquirí un precio bastante, bastante módico. En una promoción. Pagué solamente 200 pesos. Y ustedes vean cuántos. Son dos de cada uno. Bueno... Les digo... Ella dijo que me iba a enviar un regalo sorpresa. Por eso les digo... No sé si... Si me envió dos colecciones. O así es la colección. Quiero preguntarle. Pero quería hacer este video. Ya este... Después que ella me explique bien qué pasó. Ya ustedes están viendo qué bonitos están los... Los diseños. Es... Bueno, no es la primera vez que compro papel de marcas mexicanas. Es la segunda vez. Y las dos veces he quedado muy, muy satisfecha. Muy satisfecha. La primera la compré en abundanza. Y ahora me tocó con musipis. Y quedé la verdad feliz. Vean aquí están las... Las camionetitas estas. Vean chicas. Están geniales. Geniales estos papeles. Así es que no lo piensen. Si... Si quieren adquirirlas. No sé la verdad cuándo esté... A qué precio estén ahorita. Porque yo les digo. Las adquirí en promoción. Pero igual. El precio que tengan. Vale la pena. Porque están... Vean. Hermosas. Y les digo. O sea. No sé si ella me envió dos. O así sea una sola colección. Esta colección. Se supone que incluye. Tarjetitas. Yo supongo que son estas. Porque aquí dice. Yo lo blagueé. Sinceramente desconozco. Porque es mi primera vez que adquiero estas. Estas. Como les digo. Estas colecciones. Así es que no conozco. Muy, muy bien. Si estas sean o no. Pero igual están. Vean. Hermosas. Miren. Estos había... Yo había recibido este hola por ahí. En algún intercambio. Y no. No sabía que eran de estas colecciones. Muy bonitas. Tarjetitas. Están geniales. También se supone que con esta colección. Viene. Una tirita. Así como esta. Esas de... Como les explico. Pues son tiritas como de bordes. Estos son tiquetitos. Miren que bonitos están. Acá hay más. Más tiquets. Y yo pienso. Pienso que esto es parte de la colección. Viene aquí otro. Con tarjetas más grandes. Y también se parecen a los de la colección que yo pedí. La YOLO. La YOLO. La BIE. A ver si estoy... Mostrando. No las voy a mostrar todas chicas. Porque se haría eterno el video. Pero... Para que ustedes den una idea. Mira que hermosos están estos papeles. Y miren en español. Y pienso que eso es parte de mi colección. Que yo compré. Ahora. Viene la otra colección de Mocipis. No recuerdo el nombre. Me van a disculpar. Pero... Yo... Por eso quiero hablar con Cris. Porque... O sea, me llegó muchísimo. Y yo pagué súper poquito. Les digo. Estoy feliz. Estos son... Como los bordes. De la otra colección que les mostré. Pero estos pues ya... Van a venir acorde a los papeles de esta colección. Ahorita vamos a leerle aquí como se llaman. Aquí están las tarjetitas tamaño... Creo que son 4x4. Miren ahí están. Muy bonitas también. Y vienen las tarjetas más grandes. Que son estas. Que creo que es tamaño 6x4. Que bueno. Pues no las voy a sacar para no... Llevarme en mucho tiempo. Esta colección se llama... Xavi Cris. Miren les dejo el nombre. Colección 2014. Xavi Cris. Diseños exclusivos de Mocipis. Y les voy a mostrar rápidamente los papeles. Y bueno. Ustedes ya se van a imaginar. Las tarjetitas pues son diseños muy similares. Este me gustó mucho con estos dinosaurios. Que bueno. Yo en serio si me... Cuando me termine estas colecciones. Por supuesto. Miren usted que bonita. Con la modita. Por supuesto que las volvería a adquirir. Aparte que el papel tiene un... Gramaje. Que está genial. Yo no sé mucho de gramajes. Pero está grueso. Fácil, fácil. Que... Arriba de 250, 300 gramos. Más o menos. Muy gruesos están. Muy bonitas. Preciosos papeles. Y muchísimas también. Les digo. Yo no sé. Si la colección trae dos de cada uno. Mira este tiene recortables. O Cris me envió dos. Dos. Dos colecciones de cada una. Ahorita. En cuanto también le he de grabar. Voy a escribirle. Y ya salgo de la duda. Y eso es todo lo que venía en la cajita. Les digo. Pues es una... Miren las pistolas. No sé que yo me envío. Y me habla de los obsequios que ella me envía. Y les digo. Bueno yo estoy bien contenta. Lógicamente. Pero desconozco si las colecciones vienen así. Con dos papeles de cada uno. O uno de cada uno. Igual Cris. Si me estás viendo. Muchísimas gracias. De veritas, de veritas. Me encantó. Están hermosas las dos colecciones. Te felicito. Muy, 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 muy buena calidad. De papel. Y tu trabajo también excelente. Y bueno. Terminamos con esto. Voy a pasarla con un ladito. Voy a pasarla con un ladito. Y eso me recoge todo. Va a hacerse un poquito largo el video. Espero no se me aburran mucho. Pero yo quería mostrarles todo, todo lo que recibí hoy en el correo. Y bueno. Tengo otro intercambio. Que la caja la destrocé completamente. Pero no, no he visto nada. Déjenme. Uy. Mi bote de basura. Déjenme. Abro bien, bien aquí. Para. Que podamos ver este otro paquetito. Este me lo envía Valeria. Valeria Cruzwa de Raman. Es un intercambio de nuestro grupo de escrapadictas. Escapadictas material. Es el del mes de. Que mes sería. Marzo. Marzo o abril. No recuerdo bien. Es el de los pocket letters. Chicas. Ustedes deben de recordar. Bueno. Vienen. Déjenme. Doy una ordenadita. Vienen estos stickers. Que llamarlos en paquetito. Muy bonito. Bien. Yo supongo que aquí. Es muy pocket letter. Vamos a dejarlo para el final. Viene esta bolsita. Dejen. Qué maravilla de bolsa. Me envió esta mujer. Muchísimas. Gracias. Vale. Déjenme. Qué maravilla de bolsa. Ahí como le abro para no romperla. Ya le copé la blondita. Vamos a ver qué hay aquí. Por supuesto que voy a guardar esta bolsita. Que está súper linda. Miren. Viene esta. Como archivadorcito. Que ella lo hizo. Y este papel. Vean qué hermoso está. Con flechitas. Doraditas. Y aquí me mandan. Muchas cositas. Vamos a ver qué hay para mí aquí adentro. Unos listoncitos. Voy a ir poniendo aquí en un ladito. Para que vean. Aquí vienen unos washi. Miren qué bonitos están. Me encanta el de las máquinas. Y los muñitos. Y este washi. Es el que tengo puesto en mi. En mi regla. Y lo puse en mi regla. Porque precisamente me encanta este washi. Está hermoso. 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 Muchas gracias. Vale. Vamos a ver. Espérame un momentito. Viene esta. Como trocito de papel. Para. Para. Journal. Aquí viene otro. Muy bonito. Me envió un paquetito. Con gemitas. Me envía. Algunos. Dicotes troquelados. Aquí viene clips. Es que. Ya no recuerdo muy bien. Pero me parece que son requisitos. Los clips. Ustedes deben recordar. Chicas. Ese intercambio. Venía un requisito. Para cada bolsillo. Del púcal de Ere. Sí. Florecitas. También eran. Miren. Qué hermosas están. Aquí vienen. Unos stickers. Súper bonitos. Como la tercera dimensión. No sé si se. Se aprecia. Aquí. Aquí viene. Un sobrecito. Muy bonito. Ahorita lo abro. Aquí vienen. Unos pistilos. Para. Florecitas. Unos. 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 Que sí. También eran parte de la colección. Tags decorados. Botones. También. Y. Vamos a ver. Creo que es todo lo que viene. Miren. Así se ve este sobrecito. Miren qué bonito está. Muy bonito. Muchas gracias. Muchas gracias. Yo pienso que esta es mi cartita. Déjenmela. Abro para. Salir de la duda. Y la ató de una forma. Muy muy linda. Y en este sobre. Que. Supongo que ella. Embosó. Y sí. Miren qué bonita. La cartita. No les voy a mostrar la carta. Pero miren qué padre la hizo. De una forma como. Antigua. Le. Le como que quemó. No. No sé si quemó. O rompió. Así rasgó las orillas. Y las. Entintó. Pero está. Genial la idea. Muchas gracias. Yo ahorita la leo. Ya en privado. Las olas. Y bueno. Esta. Blondita. Es la que venía en la bolsita. Vienen acá. Unas rondas. Que no se las enseñé. Miren. Parece que estas también son hechas. A mano. Aquí viene otra. En papel. En papel. Belú. Muy bonitas. Muchas. Muchas gracias. Y. Vamos. A ver. Esta manadilla. De púquer. Leder. Miren qué bonito. Está empacado. Con esta. Plumita. Que sale. Por ahí. Se las muestro. Porque voy a tener que romper. Para sacar. Déjenme ver. Si le puedo cortar. Híjole. Qué miedo. Me va a irlo a romper. Ok. Y parece que se salvó. Y no rompí nada. Vamos. Un papel de este. Que nunca me acuerdo el nombre. Pero. Este papel se ve muy bonito. Muy divertido. A la hora de recibir nuestros intercambios. Muchas gracias. Por todos los detalles que tuviste. Me encantan. Vamos a. Abrirlo. Y si el bocalerero es de primavera. Vean qué bonita está. Déjenme. Subo un poco la cámara. Para que puedan ver. Miren. Viene. Viene sin tarjetitas. Y eso hace que luzca todo. Todo lo que viene adentro. De los bolsillos. Espero que estén viendo bien chicas. Yo desde donde estoy. No puedo ver lo que la cámara graba. 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 Pero. Mis ojos ven. Y está hermoso. 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 Este putel de ver. Miren. Aquí están las plumitas. Que salían. Me encanta. La verdad. Está muy. 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 Muy bello. Tu trabajo. Muy bonito. Muy limpio. Trabajo. Muchísimas gracias. Valeria. Me encantó compartir contigo. Y. Bueno. Esto fue lo que Valeria me envió. Ahora vamos a lo último. Al tercer paquete. Este paquete chicas. Llegó a nombre de mi hija. De Kenia. Porque el intercambio fue con ella. Fue de. De este mismo intercambio. Pero el de ella. Ella hizo. Ya veis que era bolsa cargada. O poca letter. Mi hija escogió bolsa cargada. Entonces a ella le llegó su intercambio. Y. A mi me llegaron en ese mismo paquete. Algunas sorpresas. Y estas me las manda Dulce. Dulce Scrap. Que yo con esta mujer me siento súper en deuda. Porque. Cada vez que ya tiene oportunidad. Me envía montones de cosas. Y pues antes de empezar a enseñarles Dulce. Te quiero decir muchas muchas gracias. Por todo lo que me mandaste. No había necesidad de que me enviaras. Tanta cosa tan hermosa. Pero. Igual yo te lo agradezco de todo corazón. Muchas muchas gracias. Me envía. Primero les voy a enseñar. Un sobre. Eh. De. Que ella me envía por mi cumpleaños. Que fue en febrero. Y me hizo una tarjetita. Muy bonita. Yo ya la leí. Ya estuve leyendo. Todo lo que ella me dice adentro. Y pues muchísimas gracias Dulce. Y por todo lo que me envías también. Muchas muchas gracias. Miren ella me envía. Esta torre. Que por las aberturas que tiene aquí. Yo pienso que se ensambla una dentro de la otra. Y ya queda así paradita. La voy a armar. Y luego ya después les muestro como se ve. Ya armadita para. Y me encantó por cierto. Esta hermosa. Venía también. Eh. Este. Como librito. Pero dentro de él. Vienen pocket letters. Vean. Mini pocket letters. Muy bonitos. Que ella me los hizo así con el tema. Como primaveral. Huevitos. Conejitos. Miren que bonito está. Mariposas. Vean. Está hermoso. Muchas muchas gracias. Y todavía le. Le agregó muchos regalitos. En la parte de atrás. Miren. Muchas gracias Dulce. No tenés que haberte molestado. Pero te lo agradezco. Mucho. Mucho. De todo corazón. Venía. Este. Otra bolsita. Que. Pues yo ya la abrí. Ya saben. Y venía. Esta torre. Miren. Que hermosa está. Que grandota. Vean. Yo tengo manos muy grandes. Y está de tamaño. De mi mano. Así de ladito. Vean. Que bonita. Y ella. Le puso este listón. Miren. Que bonito. Me encanta. Muchísimas gracias. Ella me. Me escribió. En un mensaje. Que era para que usara. Con mi planner. Así es que. Lo voy a acomodar. En mi planner. Como. Como un separador. Me gusta. Viene. También. Esta. Yo no sé. Si tengo un nombre. O no. Pero pues. Yo digo. Que es una sacagrapas. Para sacar grapas. Cuando nos quedan mal puestas. O. Ah. Pues por cierto. Ahorita que quería abrir ahí. Los paquetitos. Con estos se abre. Me envía también. Estas gemitas. Que están súper hermosas. Sobre todo. Estas. Miren. Que bellas. Muy hermosas. Muchas gracias. Ahí. Vienen. Esta bolsita. También. Estas etiquetas. Muy bonitas. Con mariposas. Flores. Corazones. Y luego viene. Esta plumita. Que me encantó. A mi hija le envió una igual. Pero me parece que la de mi hija es morada. Y a mí me envió esta rosita. Vean que hermosa está. De muchos colores. Y me envió flores. Yo pienso que. Que bueno. Quizás algunas las hizo dulce. O no sé. La verdad. Pero están bien bonitas. Bien bonitas. Miren. 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 Y esta flor. Todo eso venía en ese paquetito. Y luego venía también. Una bolsita. Con dos cajitas. Como esta. Una que decía. Pues esta que dice Magali. Y otra que decía. Kenia. Entonces pues Kenia. Ya agarró la de ella. Por cierto. Dulce. Si me estás viendo. Kenia. Va a tomar sus fotos. Y va a subir todo. Todo. Ahí a mi grupo de Facebook. Scrapadictas. Scrapadictas material. Y dentro de esas cajitas. Venían todas estas cosas hermosas. Que la vez pasada. Dulce. Me enviaste un montón. Y yo las tengo. Y las cuido mucho. Los uso. Lo menos posible. Porque estoy enamorada. Y vean. Esta niña. Todavía me envía más. Pues nada. Más que agradecerle. Vean. Que hermosas están. Muchas gracias. Dulce. Me siento muy. Afortunada. De tener amigas. Como ustedes. Tan lindas. Conmigo. Y venían. Dos cositas más. Que. A mi me encantaron. Que ella me las envió. Para que usara. Con mi planner. Son estos marcadores. Yo no los he abierto. Este. Quería que ustedes vieran. Como vienen. Pues así. Como Dulce. Me los envió. Y. Vean. Que bonitos están. Con estos colores pasteles. Y son de doble. Doble punta. Están hermosos. Y miren. Estas plumas. Que bellas. Son. Déjenme lo leo. Punta metálica. Punto. Punto extra fino. 0.4 milímetros. Y son rotuladores. Lo que buscaba. Rotuladores. Déjenme. Abro. Para que vean. Cuántas son. Son. Son 30 total. Estas. Yo ya las probé. Todos los colores. Mi hija. La más pequeña. Y ya estuvimos jugando con ella. Y están. Hermosas. Muchas gracias. A las tres. A Cris. A Valeria. Y a Dulce. Las tres me enviaron cosas. Hermosas. Muy muy bonitas. Muchas gracias. Yo ahora sí. Que ya hice el video. Voy a ponerme. A jugar con todo esto. Y a poner todo en su lugar. Para tenerlo en la mano. Y utilizarlo en mis futuros proyectos. Así es que. Muchísimas gracias. Y gracias a ustedes también. Por ver mis videos. Y que pasen un hermoso, hermoso día. Nos vemos. Chao.